Sí, escuchamos tus comentarios, Quinn. Adelante. No sé qué decir. Este, sí, aquí andamos. Estamos en el estadio FEMAC. ¿FEMAC? Sí, sí. FEMAC, aquí en la Ciudad de México. Es un partido muy, muy importante. La verdad, la pasión se siente en todas las butacas. Esto va a estar muy emocionante, Alex. Gracias, Quinn. Se ve que eres una experta justo como comentarista deportiva, profesional. Dime, ¿quién se enfrenta a este día? El día de hoy tenemos a unos jugadores muy, muy importantes. Tenemos al equipo de los youtubers. Oigan, pues bueno, ya lo saben. Aquí en la reta viene todo tipo de gente. Los que les gusta mucho, los que les gusta poco, los que les gusta nada. El punto es que nos une el valor para echar las madres. Y por eso está Quinn Buenrostro en la reta de esta semana. Le dije a Quinn, ¿te gusta el fútbol? Me dijo, ¿qué me dijiste? Yo le dije, pues lo que hace, la neta, yo jalo. O sea, me dijo, oye, ¿y te gusta? ¿Y crees que puedes ganar? Yo le dije, pues mira, la neta, la neta no, pero vamos a dar. Perfecto. Quinn, por favor, dime, ¿quién es tu equipo en este día? ¿A quién elegiste para ser una ganadora? Es que mira, la neta, damos redes. Porque tú me dijiste eso y yo no sé jugar, pero traje una calidad de jugadores. De este lado tenemos a Alex Flores. ¡El Tocayo! ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, muy bien, aquí con mi playerita de Qatar. No sé nada de fútbol, pero... Es de México, no es de Qatar. O sea, pues sí, pero del Mundial de Qatar, pues. Tú eres futbolorísimo, ¿no? A mí me encanta venir a ver a los futbolistas, porque veo bolas, botar por todas partes, y eso sí me gusta. ¿Quién te podrías decir, ese güey tiene buenas nalgas? Giovanni Dos Santos, tiene buenas nalgas, también hay chicharito, pero ya no juega, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está acá jugando, cabrón? Chicharito, mi crush forever. Ay, no mames, qué rico. Este, alguien que, pues, de la salvación del equipo, de este lado tenemos al único inigualable, Seth Mejía. ¡Woo! Gracias, gracias. ¿Qué es tuyo? Ah, ¿qué es tuyo? Es mi novio. ¡Ay! No vio, no vio en las bañanas. A ver, cojan. ¡Ay! No, porque el día de hoy somos futbolistas, y los futbolistas no se besan. Profesionales. Como que claro que sí se besan. Cristo, Cristo Stoikov se besaba. Maradona y Canillas se besaban en la boca también. Bueno, si metemos gol, nos besan bien. Va. Ok, muy bien. Déjame te presento a mi reta, no sé si lo ubicas. Hablando de nalgones, yo tengo este nalgón. A ver, yo lo he visto. Se llama... ¡Ese perro es oficial! ¡Qué pedo banda! ¡Activos! Hoy ganamos. Hoy ganamos. Vemos, vemos, vemos. A ver, vuelta. ¡Vuelta! Es un papucho. Que no te intimide, güey. Ya se puso nervioso, ya lo pusiste nervioso. No te culpo, caralda, no te culpo. Amor, te engañé con un güey. Así es que ese es el problema. Pero mira con qué güey. Pero mira qué güey. ¿A ustedes les gusta? ¿Tú tienes tatuajes? ¿No tienes tatuajes? Ah, sí, la neta. Tengo tatuajes bien parro. Bien rayada está la morra. Más rayada que un tigre. Guau, güey. Esto sí les gusta, pero déjenme decirles el maestro de la tinta, ¡Ari! Hola, hola, hola. ¡Ari! Gracias por invitarme. Un gusto jugar contra ustedes. Y ya vi... Sí, muchas gracias. ¿Eres tatuador? ¡Agua! Ve que se espera, ya tiene mucho gel, güey. Fíjate que estaba pensando como algo, como... Me va a ayudar. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Órale. Bueno, muchachos, comenzamos. Son diferentes ejercicios con diferente puntuación cada uno. El acumulado de los puntos de los ejercicios al final es el que le da el triunfo a uno u otro. Es decir, si ganan o pierden el primero, no significa que ya han perdido en todo el partido. Entonces, vámonos por partes y comenzamos con el tiro al ángulo de la muerte. El tiro al ángulo de la muerte. Vamos a cerrar el partido. Tenemos por el lado derecho. Tenemos aquí al mejor jugador de FMAC. Vemos. Tiene su uniforme muy discreto. Muy discreto, muy combinado, por cierto. Yo vine aquí a tijerear los outfits. Venga, 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 así se puede. Tenemos a la señorita llena de bolas, pateando una bola. Estuvo cerca. Estuvo cerca, eh. A la madre. ¿Pero qué ha pasado? Si se va a enseñar las tetas, aquí los morritos quieren ver más. No, hombre. Alex, ni siquiera latinó a la portería. Chucky lo sabe. Ese estuvo. Fue gol de todas maneras. Sí, Alex. Festeja, festeja. Festeja, festeja. Esta reta está emocionante. Así festejamos aquí, es tradición esto. Aquí está el novio, gordito. Es fútbol, es fútbol. Es la pasión del fútbol. Es la pasión del fútbol. ¿Te la quieres cubrir? Adelante. En la pasión. Gol, otro, otro, otro. Y aquí llegó. Buenas noches. Venga, Manu Negrete. Manu Negrete. Mira, Queen, buen rostro. Le va a pegar a Queen. Venga, Queen. Vas. Chútale, Queen. Bolas contra bolas. Va a entrar. Va a ver que va a entrar, güey. Sí. Cerca. Buena, buena, Queen. Tú puedes, Alex. ¡Vamos, Alex! ¡Taca, taca, taca! ¡Bien! Eso, Pérez. Mira, él no hizo caso. Él no puso el pie. Buena, buena, buena. Va mejorando, va mejorando. ¡Ay, Pérez! ¡Pérez! No, no entró. No, no entró. No entró, güey. Pero buen tiro, güey. ¡Lo rompiste nada más! Venga, este va a entrar, amigo. Venga, venga. Chútale, mi pana. No. Otro. 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 Sí, sí, sí. ¡Eso! Bien, 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 bien. ¿Sí juega? ¿Tu güey sí juega? Sí. O nada más. ¿Se compra la ropa cara? No, no, sí juega. ¡Cuenta! ¡Manu! 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 ¡Jeggy, a ver! Tienes que meterla. Tú puedes. No hay precio. Ahorita lo ofrecen. ¿Se son novios? Sí. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué lo estuviste ocultando por tanto tiempo, güey? Platícanos. No, no lo estuviste ocultando. ¡Ay, qué onda! No, es que real. Después de que salí, ya tú sabes dónde. Queremos hombres, queremos hombres. De Mufasa. De Mufasa. De Mufasa. No podemos decir. De muy lejano. Bumba y termina con Bum. ¿Bat Bunny? ¡Ándale! ¿Cuando corté con él? ¡Casi, casi! Diego Conoza. No, no, Diego Conoza. No, no, Diego Conoza. ¿Me entiendes? ¿Zona Rosa? No, todos son los de Tijuana. Ah, son bilingües. Además, son bilingües. Son bilingües. TJ. ¡Ándale eso, TJ! Oye, ¿y qué está de ahí? ¡Nooo! ¡Rupelstinski! 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 Es que se parece a Rupenstinski, dale like a este video si opinas lo mismo. Dos a dos, dos a dos, doy buh. Mijo, tú dedícate a la tatuada. Echando la punterada del perro Guarumo. Pero sí le está funcionando, pero sí le está funcionando. Ah, ya ni lo vi por estar celebrando. Sin tocar aro. Lo que sigue está muy peligroso, muchachos. Se llama La Rayuela del Purgatorio. ¿Eso qué significa? Yo no sé. Se está confusionando, se está confusionando. Respiración de boca a boca, respiración de boca a boca. A ver, respiración de boca a boca. Echa el aire, echa el aire. Bien, güey, le pegaste el chingón, güey. Le pegaste bien. Toque, toque, se va, se elimina, eliminado. Ya se enojó, ya se puso celoso. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo con eso yo? Tú sabes que yo tengo ojos para ti nada más. Vente a la masa, vente a la cara. Tienes unos que me encantan. No, no. Qué tonto, güey. No. Descalificado. Venga, güey, no les hagas caso. Venga, güey, no te agüiste. Está bien, güey. Está bien, güey. No, no, está bien, güey. Lo hiciste muy bien. Está bien, pero está bien, o sea. De hecho, es el mejor tiro hasta ahora. Venga, negrete. Mira, esta es técnica de golf. Palo de golf. Lo que no saben es que esa no es su pierna. Está como el de las barras praderas, pero... ¡Bruooo! ¡Eso! Hasta ahora sí. Viene de nuestro equipo, ¿verdad? ¡Eso! 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 ¡Ese güey es nuestro! ¡Ah! ¡Digo! ¡Buuu! Oye, queremos hablar contigo. Ven. Par cual. Queremos hablar contigo. A ver. ¿Qué pasa? Ven, ven, ven. Rupel Tisky es muy bueno también. ¡Déle el chance! ¡Déle! 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 ¿De qué vamos a hablar ahora sí? ¡A ver, mira! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡También está re pendejo! ¡Con todo respeto dijeron que estaba re güey! ¡Sí! ¡Le sobraron huevos! ¡Está bonita su arracada! ¡Mira! ¡Se ve que traen dinero! ¡Mira, mira! ¡Ay, güey! ¡Ey! ¡Ah! ¿Cuántas campañas al día al chile de huevos? ¡Ah! ¡No mames! ¡Sí! 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 ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Way nada! ¡Way! 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 para los retadores no sólo quedaste sobre la línea y un tiro perfecto fíjate así empezó así empezó mi mamá con mi papá cuando ya no lo quería 43 no muy fuerte no cual 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 no puedo no puesto todo el tiempo llega en bravo monti bravo monti muy buena hay previsto 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 no te pases bueno monti muy bonita mi hijo y se rasuró las piernas para venir claro tengo que estar perfecta para ti convic no le pase de pase de retar disculpen alex viene con las piernas rasuradas y no le puede decir ni siquiera que se las talle el pinche tallate las rodillas pinche talla pinche rodillas sucias eso sí es mugre rupel rupel se prepara le pega puede sacar puede sacar a a a a a a a quien no si le pegó puede ser alivinado vas buena es una técnica mira porque traes contra mí pues me quieres dar porque me quieres dar verdad que no tiene botox no mira aquí estamos jugando a la excelencia fíjate ay me ganaste bichadri pero todos ganamos falta uno falta uno no no ya ya fuimos todos ya ganamos punto para nosotros vamos una una vamos yo la verdad estoy muy emocionada estoy muy emocionada mejor tú con el álex beso 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 ok espera espera si le da si le das un beso si me acerco venga que te pasa si no quiere de pinche mamón que racista wey que racista wey y no te quiere y quedaste como tonto pérez ah pucho me hace wey viene con la espada de no mames un chitirazo bravo van amigos que eran de los que se agachaba abajo del carro por el balón verdad obvio ay no no fue bueno ratón fue muy bueno el ratoncito no pero poquito para acá poquito para acá ah 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 no se wey mira nomás no no bueno ya no jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj A ver, ¿si fue o no fue? A ver, a ver, a ver, a ver... ¡No mames! ¿Pero lo puedo empujar? Sí, elimínalo. ¿No te queda de otra? Así le decían una tía a la pared. ¿Por qué? Casi, gordito. No, no, no le hagas caso. ¡Venga! Y yo, no le hagas caso. Ese fue, espérese. Perdón por eso. Una asomadita para la suerte. Queen, si te acercas, toples. Quíten todos los valores. Acércalo, acércalo ahí. Vas, vas, vas. Échale aire, échale aire. ¡Punto para los retadores! El siguiente se llama... No, güey, no, ese está muy cabrón. Ese no hay que jugarlo. No, sí. Nunca lo habíamos jugado antes. Pero creo que es necesario hacerlo. No, güey, ese no. Está ligero. Pero está cabrón. Le entramos, le entramos. ¿Va a ser? ¿Ya va a pasar? ¿Ya va a pasar? En un pateón. ¡La coladerita del multiverso! ¡Le está dando algo! ¡Le está dando algo! ¡Es dano! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! Ya estoy bien. Yo agarré una campaña de similares y me llamo ese Pérez Similar. Ok, team back. Team back equipo, team back. No, está muy cabrón. ¿Quién va? Team back, team back. Ok, vamos ganando esta competencia 5 puntos y ellos llevan 4. Si ellos ganan esta, vamos a empatar. Es correcto. No hay que dejar que empaten. Entonces, tenemos que ser los primeros en la historia que les ganen a los de la casa. Creo que ya les han ganado antes. Creo que ya les han ganado antes. Solo se... A las 3. ¡Alex, no vale nada! ¡El escorpión es lo mejor! Vas, Queen. Venga. Aquí voy. Espérame, Alex, quítate. ¿Qué tiene efecto, pues? No, pues sí, lo dirás de broma, pero muy bien, Alex. Vas Pérez. Vas, Geros. Pérez acaba de tirar su tiro que no le hizo nada bien a este equipo. Estás caniquito. Sigue el equipo de los chicos del otro lado. Ey, sácate las pelotas de aquí. Se están robando las bolas. Venga, Manu. Venga, Manu. Manuel trae un toque el día de hoy, amigos. Quiero que lo sepan porque despertó muy fino. Vean ese toque con qué elegancia. Casi, Gordito. Casi, casi, casi. Va, sigue Messi. Vas, Mesito. Sigue Messi. Messi, Messi, Messi. Messi, Messi. Agarame, Messi. Agarame, Messi. Agarame, Messi. Agarame, Messi. Agarame, Messi. ¡Eso! 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 Casi, Gordito. En este reto sí debería así. Aquí se define todo. Si la metes, ganamos. Quien lo haga, Alex va a dar 500 baros. Todos son iguales. Va a correr ese güey. Es más, si lo metes, va a dar 500. Ya los abandonó. Quien lo haga, va a dar 500. Oh, no. Quinn, si lo metes, 10 puntos para ustedes. Este güey quiere sacar Feria como de lugar. 10 puntos, Quinn. Es el primero. Si va a dar la vuelta. Otro. No, si va a dar la vuelta. Otro. 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 Mary Jane. Sí. Sí, claro. Pero los siguientes son... Puntos al doble. Puntos al doble. En el aro. En el aro. Giratorio. ¡Del infierno! ¡Sí! El aro. Giratorio de la muerte. Venga. Comienza. Ponles el ejemplo, Messi. O tú, Alex. Como quieras. ¡Ay, cabrón! ¿Sí entró? No, no entró. Para que vean que es ser un puto de verdad. No olviden que no te tratan de pasar. ¡jajajaja! Yo te informallo puramente. jajaja. Jajaja. Con firmo. Yo lo que le dije. Sí que era la que salí de la cárcel hace dos años. No. ¡Es el cariño! Su cariño. así como de verga como reaccionar ante esto me río, no me río, me da miedo acoso laboral y ellos, y ellos, y ellos vamos felicidades me voy viral por eso me quedé así por eso no me reía ¿cómo se la están pasando la neta de huevos? ¿de huevos? no, sí estuve en Chiconautla dos años ¿en dónde? Chiconautla ¿le neta? el penal de Chiconautla ¿qué delito cometiste? este robo el robo de beso afe, se la résteme, qué pecado no, pues al chile le exprimí la vergon güey con la boca le mordí el picho a un güey ¿y qué proyectos tienen ahorita ya hablando tranquilo? no, sí vienen ¿van a catar? ¿o no? a cantar a catar yo voy a catar vinos beso, beso, beso estamos del uno para el otro ¿carra Messi? ¿carra Messi? ¿carra Messi? ¿carra Messi? ¿otro? ¿otro? es al lado del medio, no el de la esquina ¿cómo te la estás pasando Queen? si fuiste o no fuiste no, la neta no, no, está súper padre la neta normalmente no juego fútbol a las 11 de la mañana pero el lunes pero todo chido a juego, sí Alex, ¿cómo te la estás pasando? la neta ya tranquilos ya tranquilos muy bien muy bien ¿va a ser a catar o no? pésale los pies catar vino ¿sí o no? ¿tú vas a ir? a lo mejor sí a lo mejor sí espero Diosito por favor ¿cómo le vas a hacer para taparte todo eso? ¿tú tienes práctica en el agarrar eso? ay no sé pero imagínense Queen sus fotos de Instagram en catar imagínense las fotos de Instagram de Queen un buen roso en catar pero va a estar toda envuelta güey así para que no la metas en la cárcel la siguiente ya arrestada por la policía en catar cuando despiertes vas a ser gay despiértese al lado bien bien ya está bien Dios mío, te casas sin trabajo otro cuando despiertes vas a ser heterosexual despiértese todavía nos acaba esto falta uno todo o nada todo o nada exactamente puntos triples puntos no todo o nada es el primero que llegue a 20 puntos y todo eso se decide en el foot tenis del purgatorio foot tenis del infinito venga, venga, venga uy, uy es que no mames Queen venga, Jerry y moi tranquilo, los jóvenes 16-7 aguante como la flor adentro oye por eso quieren pedo quieren pedo a ver a ver va, va, va a ver a ver a ver a ver a ver que no me grite una mujer wey a mí que me grite nada más mi jefa toma toma buena buena mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira el chile te voy a matar te voy a matar por mí te voy a matar cabrón que tiene la niña se sintieron los super campeones en este momento los contrincantes se ponen nerviosos veamos que pasa acompáñenme vamos contigo Magadán se fueron tranquilo, los jóvenes tómalo ahí está mira aquí no la pellizca adiós amor me voy de ti y esta vez para siempre no estabas hablando de mí no estabas hablando de mí bueno muchachos ganamos fueron dignos representantes y contrincantes muchas gracias muchachos estuvo divertido ¿no? sí nos sacaste de nuestra zona de confort bueno, ¿dónde te siguen Alex? me pueden seguir en Instagram como Alex Flores en todas mis redes sociales también muy buen rostro alguien puede encontrar igual en todas las redes YouTube, TikTok, Twitter Instagram Twitter Instagram porque ella es de San Diego Messi, ¿dónde te sigue la gente? ¿qué anuncio tú? igual todas las redes sociales como Seth Mejía YouTube TikTok y Instagram cansada cansada ratón ¿qué traes entre manos? muchas cosas traigo ahí unos discos que voy a sacar junto con Manu pero poco a poco vamos a ir poco a poco nada, es choro es choro Arik soy Arik en Instagram síganme si quieren tatuajes perrones y espérense en mi próxima película en Hollywood con el Pérez protagonista ¡buena! Manu Negrete yo también voy a seguir sacando más musiquita esto si ya no es broma en Spotify y este ya Manu Negrete en Spotify ¡qué grande! ¿tú te falta de querer? ¿tú te falta de querer? esto mexicanos al grito de guerra esa es buena ¿no? esa es una que todos nos sepamos Pérez síganme en el OnlyFans máquina del CEME estamos a la hora de mandar ese Pérez oficial muchas gracias por todo su apoyo bueno muchachos nos vamos no sin anteíno les dijimos del castigo de la muerte ya nos vamos ya se acabó el video ya se acabó el video no se tienen que poner para un balonazo muchachos vamos al castigo de la muerte ay cabrón ya le viste más rico ¡ay! falta Pérez falta Pérez ¡buena! Pérez